Hey man, soy el crazy en el game, en el big heavy como putas en la web, duro y sin miedo a perder Solo en el edén aquí huele a jazmín y a rosas y yo enfermo con la voz ronca y tirado en las rocas Que chavales no me jodan, malditas escorias, solo brota mierda y basura de su boca Gritan como niñas locas mientras brotan los sesos en la cena con mi novia Mi escritura se expande como la real actividad en Fukushima explota la libreta, la instrumental de cabeza Esto parece Halloween pero es el día del amor y la amistad o del rencor y la crueldad No sé pero escribo esto en una lápida, cuidado que vienen las bolas rápidas de fuego como las brujas Mi cerebro estruja los pensamientos, por eso ahora no sé si estoy cuerdo Pero no pierdo el concepto de esta mierda, asquerosa como la fama, como fumarama o perder la plata O mi aliento apestoso como rata, pudiendo el mit con este léxico Desde el infierno, pizza excéntrico, espléndido Hey man, soy el crazy en el game, en el day heavy como putas en la web, duro y sin miedo a perder Solo en el edén, aquí huele a jazmín y a rosas y yo enfermo con la voz ronca y tirado en las rocas Hey man, soy el crazy en el game, en el day heavy como putas en la web, duro y sin miedo a perder Solo en el edén, aquí huele a jazmín y a rosas y yo enfermo con la voz ronca y tirado en las rocas Hey crazy, acaba con esos malditos haters, fakes como en facebook o twitter Son tan niggas que ahora tienen tantas faltas de ortografía Como un criminal tiene faltas a la moral, follando solo como un loco na' Escribo solo en mi folio, embarrándome de lodo con todo este maldito morbo Incómodo y decoro la droga virtual, ha llegado a la ciudad sin mencionar su aca Todas las putas se destaparon del 2000 pa'ca, esto se destapa en tu cabeza que da vueltas Y te deja sin ningún signo vital, sin señal Ajo león, dame el lyric de bitches, sigue en la city como el graffiti, viene el crazy con su estirpe Con sonidos deprimentes pero destructibles, mando a la guillotina, su estilo sensible Conceré tu boca con alambre fake, córtate las venas, no tienes salida Fuck man, fuck man, hey crazy